Imagínense ustedes, amigos que nos están escuchando y amigas, aquellos que pagan predial y que pagan impuestos, que cada año, normalmente entre el mes de enero, febrero y marzo, pues se pagan los servicios por adelantado, anuales, al gobierno del sitio federal. Y que ahora con todas las compras que hace uno a lo largo del año, pues que va que compra comida, que compra ropa, zapatos, medicinas, ¿sí? Ya ves que con las tarjetas de crédito paga uno, te dan puntos, ¿no? Que los puedes cambiar por viajes o por artículos o por cosas diferentes. Imagínense que llegue el momento en que vayamos a pagar los servicios y saquemos la tarjeta de puntos y práctate, las paguemos la tenencia con puntos, ¿no? Esto me llamó muchísimo la atención porque una modalidad es que a lo largo del año uno va acumulando puntos y los utiliza para diferentes cosas. Pero poderlos utilizar para pago de derechos, de servicios y de ese tipo de cosas me hizo algo sensacional. El día de hoy establecemos comunicación con el licenciado en Economía del Colegio de México, Edgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Señor licenciado, te agradezco mucho el que nos permitas y nos tomes la llamada. Al contrario, Eduardo. Muchas gracias a ti por la oportunidad de platicar contigo en tu auditorio. Oye, venía comentando hace unos momentitos esto de los puntos. ¿A quién se le ocurrió la idea? ¿Cómo es que la estructuraron? ¿Y a partir de cuándo va a empezar a operar este sistema? A mí se me hace sensacional para los ciudadanos, ¿eh? Pues muchas gracias. Qué bueno que pienses así. Nosotros pensamos que es algo muy bueno para los ciudadanos. Un diseño aquí en la Secretaría de Finanzas. Mira, la instrucción que tenemos del jefe de gobierno es que pongamos todas nuestras energías para servir a los contribuyentes. Así lo hemos hecho. Hemos hecho muchas innovaciones tecnológicas para que ya no hagan colas, para que paguen a través de sus aplicaciones móviles en el teléfono, para que se reduzcan los tiempos de atención. Y lo que quisimos hacer en esta ocasión es usar esto que nos dan el mercado, estos instrumentos financieros que son los puntos que se acumulan. Y todos pensamos, oye, pues si puedes comprarte unos zapatos, si puedes comprarte un vuelo, si puedes comprarte una noche de hotel, ¿por qué no puedes pagar impuestos? Nos sentamos con los dos bancos más grandes del país, con Banamexio y con Bancomer, para presentar la propuesta. Les cayó un poco de sorpresa, pero tuvimos todo el apoyo. Logramos concretar el modelo y platicamos con la Comer, ¿no? La Comer, con Monedero Naranja, tiene muchos clientes que acumulan puntos. Les dijimos, oye, ¿qué tal si pagan el predial, la tenencia con los puntos? Les pareció muy buena idea. Lo concretamos. Tuvimos todo el apoyo del jefe de gobierno. Hasta nos presionaba, decía, ya, 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 salgan con eso. Quiero que los contribuyentes tengan este apoyo. Oye, señor secretario, déjame decirte, Liverpool, Palacio de Hierro y las demás empresas, inclusive hasta Electra, ¿no? ¿Tienen esto del premio por la lealtad con puntos? ¿Se podría aprovechar, no? Mira, absolutamente nosotros queremos, a través de tu medio, decirle a todos aquellos programas que tengan puntos, que se acerquen con nosotros para incorporarlos. Pero lo más importante es que sus clientes se lo pidan. Si sus clientes se lo piden, este, por supuesto que nosotros los vamos a incorporar. Creemos que es un beneficio muy grande para los, para los contribuyentes. Justamente, pues mira, ya viene el buen fin, ya viene, ya viene el fin de año, las compras del fin de año. Cuando el frío, cuando el frío dan ganas de comprar, pues que acumulen puntos y este, y, 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 que los usen para pagar la cuesta de enero. Pues cómo, ¿no? Imagínate la ventaja que tiene todo esto. A lo largo de todo el año, pues a fuerza tiene que comprar uno algo, ¿no? Y si lo hace con tarjeta, pues ya tiene el beneficio de que por lo menos va adelantando el pago del predial y la tenencia y ese tipo de cosas. Juan Carlos Sárraga, tú tienes una pregunta. Secretario, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Sárraga. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Secretario, una pregunta. ¿Qué beneficio obtienen las empresas, por ejemplo, tú has mencionado algunas y algunos bancos que van a adaptar este sistema, al permitir el pago de los impuestos con estos puntos? Mira, es muy sencillo. Estos puntos son para las empresas un pasivo. Ellos tienen un pasivo ahí pendiente por liquidar con sus clientes. Esto es una forma de liquidar el pasivo. Número uno, pero probablemente la más importante, y digo, es una hipótesis porque no puedo hablar por ellas, es el agradecimiento de sus clientes, ¿no? La lealtad a sus clientes de que les estás ayudando, no nada más a comprarse un gustito, no nada más para comprarse un detalle, sino que estás ayudando a cumplir con sus obligaciones que de repente pesan, sobre todo en enero y febrero que viene. Sí, que es la cuesta, la cuestota, ¿no? Señor secretario, ¿nos podrías dar alguna página donde quienes nos escuchan puedan entrar y ver las bondades y las ventajas que tienen? Sí, miren, en la página de finanzas, que es www.finanzas.df.mx, ahí está un comunicado de prensa donde se detallan algunos puntos. Pero a partir del primero de noviembre vamos a ver cuál va a ser la mecánica. Más información. Porque el primero de noviembre, acuérdate que el periodo es bimestral. ¿Te parece? Vamos a un corte, regresamos, señor secretario. Seguro. Gracias. Señor secretario, nos estabas comentando en dónde pueden encontrar la información y cómo podemos hacer los usuarios y ciudadanos para poder efectivo, hacer efectivo estos puntos. Mira, en la página de finanzas del gobierno del distrito federal, www.finanzas.df.gov.mx, a partir del primero de noviembre se van a poner allí las reglas. ¿Qué tenemos que definir? Muy sencillo, las equivalencias, ¿no? ¿Cuántos puntos premia de Banamex equivalen a cuántos pesos de perdial, a cuántos pesos de tenencia? ¿Cuántos puntos Bancomer equivalen a cuántos pesos de tenencia? ¿Cuántos puntos de la Comer equivalen a cuántos pesos de perdial? Eso lo vamos a tener y la mecánica va a estar ahí disponible a partir del primero de noviembre. ¿Por qué primero de noviembre? Recuerda que el perdial es bimestral. El último bimestre es el bimestre de noviembre-diciembre. A partir de ahí vamos a ser válida, pero queríamos que la gente se fuera familiarizando con el esquema. Y que ya lo vayan conociendo y sabiendo, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, en enero, febrero, marzo que vienen las cuestas, pues por poquito que sea, los puntos, mucho ayuda, ¿no, señor secretario? Así es, y pues viene la época del buen fin y de las temporadas navideñas y de fin de año donde la gente acumula puntos, pues que los acumule y que aproveche para ver que nos pague el perdial y la tenencia será muy buena. Y pues el bolsillo les va a doler un poco menos, ¿no? La instrucción del jefe de gobierno es, a ver, finanzas, hazte esquemas que ayuden a la economía familiar, que ayuden a los bolsillos de la gente, y creemos que este es un esquema bonito, es único en el país, no hay ningún... Es novedoso. Novedoso, muy novedoso. Felicidades, ¿eh? Sí. Nuevamente, Juan Carlos Arraga, secretario. Ya es época también, secretario, de que se empiece a discutir en la Asamblea Legislativa el presupuesto para el gobierno del Distrito Federal. ¿Qué presupuesto están ustedes, o estarán ustedes enviando al órgano legislativo? Y en ese presupuesto, ¿cómo tienen contemplado ustedes la inversión en porcentaje en dos rubros muy importantes para la Ciudad de México? Drenaje y la red hidráulica. Mira, muy importante tu pregunta. Con el sistema de aguas de la Ciudad de México tenemos un proyecto multianual, un proyecto que va a durar varios años, y que vamos a empezar el siguiente año con el sistema de telemetría, se llama. ¿Qué quiere decir telemetría? Es muy sencillo, necesitamos saber cuánta agua le llega a la Ciudad de México y cuánta agua la Ciudad de México distribuye hacia los hogares. No está eso muy bien medido, y mientras no tenemos eso bien medido, no podemos llevar a cabo otras políticas. Por ejemplo, arreglar colectores para saber cuánta agua se nos está filtrando, cuánta agua estamos perdiendo en el trasiego del líquido hacia los hogares. Este proyecto va a montar alrededor de 800 millones de pesos el año que viene, y hay un plan de inversión multianual de varios años para sustituir colectores, algunos de los cuales han colostado y han causado algunos problemas en la ciudad últimamente. La red de colectores es muy vieja en la ciudad y tenemos que sustituirla. Va a ser un... Mira, en el presupuesto de este año, el presupuesto del sistema de agua se elevó en 10%, el aumento más importante de los últimos años. Yo pienso que vamos a tener un incremento quizás similar el siguiente año. A los diputados también están muy interesados en dedicarle mayores recursos al agua. Pero vamos, tenemos que esperar a que se resuelva el tema del presupuesto federal para una vez que se resuelva esto, someterlo a la asamblea local. Secretario, pues yo te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada a hacer este anuncio de los puntos realmente novedoso. Aquí normalmente criticamos, por eso se llama el punto crítico, ¿no? Vamos al punto crítico de la información. Pero esto que están haciendo, muy novedoso y creo que muy acertado y sin lugar a dudas va a ayudar a muchos ciudadanos. Sea poquito o mucho lo que nos den por los puntos, ya es una gran ayuda. A mí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que platiquemos sobre estos otros temas, como te comentaba Juan Carlos Zárraga, que son de vital importancia como el agua para los habitantes de esta ciudad. Te agradecería mucho el que nos pudieras acompañar y que ahondáramos en tu agenda. Encantados, ahí estaremos cuando ustedes nos lo piden, ahí estamos. Te agradezco mucho. Es el licenciado Edgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Sito Federal. Ya se están haciendo los presupuestos para el próximo año, para 2015. Hay que saber qué nos van a hacer como ciudadanos. Sí, el presupuesto del gobierno del DF rondó los 140 mil millones de pesos. Nada más de entradita. Pues muchas gracias. Agradecido con el secretario porque realmente noticias para fin de semana de este tipo, como nos hacen falta, ¿no? Siempre son muy duras.